Hola, parceritos y parceritas. Hoy estoy en un mundo color rosa. Como pueden ver, estoy en una caja con más de 100 botones misteriosos y solo uno me dará la salida. Así que todo lo que me va a caer va a ser de color rosa porque es mi color favorito. Así que deja ahora mismo acá abajo en los comentarios cuál es tu color favorito. Estoy súper emocionada de ver qué nos trae esta caja. Vamos a comenzar con este. Peluches. ¿Qué nos va acá? Mira este peluche tan hermoso. Es el de Winnie Pooh. Y miren, a Mac O's. Y un poni salvaje. Está muy hermoso. Los voy a coleccionar, los voy a poner en mi cuarto. Están súper, súper hermosos. Pero vamos con otro botón. A ver, con este. Estoy emocionada. Es una fiesta de arcoínis. Mira cómo me quedó la lengua. Ay, esto está súper hermoso. Esta caja me encanta. Vamos. Me metí a todo el confetir la uco. Vamos con otro botón. Va a ser este de aquí. A ver, qué va a caer. Mira, son más menos. Qué rico. Ay, que me caigan todos. Los quiero todos, todos. Ahora, voy a comerme uno. Mira qué rico. Me encantan los más menos. Y son de color rosa. Mi color favorito. Me encanta. Voy a dejar mis peluches aquí. Para que no les vaya a pasar absolutamente nada. Mientras tanto, vamos a ir con otro botón. ¿Qué será este? Huevos de slime. A ver, nos trae el destino. ¿Qué? Mira, son huevos de slime. A ver. Son demasiados. Vamos a abrir uno de ellos. A ver. Mira. Mira, qué delicioso. Pero mira, lo más sorprendente es que tiene algo dentro de este huevo. Mira. Mira. ¡Guau! Es un dinosaurio. Está desperdiciado dentro del slime color rosa. Vamos a abrir otro huevo. A ver. Mira. Mira. ¡Otro muñeco! Está súper genial. Mira. Otro dinosaurio. Uno más para mi colección de muñequitos. Y vamos a continuar con otro súper botón. A ver, vamos a ver. ¿Qué más nos trae este súper caja? Con este de aquí atrás. Rosas. ¡Son rosas! ¡Me encantan las rosas! Y más cuando son de color rosa. Así que ténganlo ahí en la lista de regalos. ¿Por qué? Me encantan las rosas. Voy a coleccionarlas todas. Y ponerlas dentro de un florero. ¡Bien! A ver, vamos con otro botón mientras tanto. Me encanta todo esto. Realmente me encanta. Todo lo que me ha caído es genial. Vamos a ir con este botón. Gomitas. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡No puede ser! ¡Son gomitas de fresa! ¡Mira! ¡Son demasiado! Me voy a robar todo esto. ¡Ah! ¡Nunca quieren más! ¡Son mis gomitas favoritas! ¡Son de fresa! ¡Oh, yo! ¡Oh, yo! ¡Son mis favoritas! ¡Vamos con otro botón! ¡Oh, qué será! ¡Este de aquí! A ver, ¿qué nos trae el destino? ¡No! ¡Mira lo que es! ¡Son Pop It! ¡Wow! Nunca había tenido uno en mis manos y realmente me encantan. Siempre los había querido tener. Mira. Este es de la forma de un robot. A ver, ¿este qué forma trae? ¡Míralo! Este también es un robot. Mira. Vamos a ir escuchándolos. ¡Oh, se siente súper genial! Apuesto que ustedes tienen uno en casa. ¡Mira este! ¿De qué personaje es? ¿Se me hace verlo? ¿Viste alguna película? Pero no sé de qué película es. Si ustedes saben de qué película es, déjalo en los comentarios porque no sé cuál es. Mira los robots. Aún tengo la fresa. Me encantan esas gomitas. Mira, tengo demasiados. Realmente son muchísimos. Me encantan todos. Los voy a guardar aquí también. Imagínense todo esto en mi habitación. Ahora vamos a ir con otro botón. Este de aquí. A ver. Algo genial. ¡No! ¡Oh, my God! Mira esto. Son unas tanguitas. Están bastante hot. ¿No lo creen? ¡Guau! Mira cómo me veo con estas tanguitas. ¡Uy! ¡Ay! ¿Qué tal? ¿Cómo se me ven? ¿Qué tal? Hagamos un baile aquí mientras tanto. Listo. Ahora vamos a ir con otro botón. Con, 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 con. Es que hay aquí. Pintura. Sorpresa. Algo que me... ¡Ah! Está muy frío. ¡Pintura rosa! ¡Es plan! ¡Es planísima! ¡Oh! Este botón no me gustó. No debía de presionarlo. ¡Presionarlo! Vamos a ir mejor con otro botón. Vamos a ir con, 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 con. ¡Este! Mira, sabor fresa. Algo sorprendente. Algo que me emocione. Me gustas sabor fresa. Dale más, por favor. Dale más. ¡Me encantan las fresas! ¡Dale! Me encanta todo lo que tenga fresa. Mientras tanto, ahora vamos a presionar otro botón. Este de aquí. ¿Qué es? Metro de chicle. A ver, ¿qué será? ¡Wow! ¡Miren esto de acá! ¡Es chicle! Tiene muchísimos... ¡Au! Tiene muchísimos metros de chicle. ¡Mira! ¡Wow! Esto va a estar genial. Esta caja es la mejor de todas. Ya me dolen la mandíbula de tanto estar masticando este chicle. Y ahora lo que voy a hacer es intentar hacer la burbuja más grande de chicle. ¡Casi! Definitivamente me rindo. Estuve solamente a un pelito de lograrlo. Pero bueno, vamos a ir con otro botón. Pero que espero que no sea la salida porque la estoy pasando genial en esta caja. Realmente todo lo que me ha caído ha sido de mi gusto. Bueno, excepto la pintura porque estaba muy fría. Pero bueno, vamos a ir con otro botón. Con otro botón. Vamos a ir con... Con esto de aquí. Que no lo había presionado antes. A ver. Burbujas. ¡Mira esto! ¡Es un delfín! ¡Ay! ¡Mira! Tiene para hacer más burbujas. A ver. ¡Uy! Me regalaron dos para intentar hacer muchas burbujas. A ver. ¡Ah! ¡Wow! ¡Está increíble! ¡Mierda! ¡Mierda! A ver. Más, más, más. Hagamos más burbujas. Uy, mira. La burbuja más grande. Con esta delfín. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! Se explotó. Hagamos más, hagamos más. Mira. ¡Wow! Más, más, más. ¡Más! ¡Ah! Quiero hacerlo más. Oye. ¡Oh, no! No me sale más. A ver. Ya. Se me ha corrido una idea. Ahora lo vamos a intentar con los dos. Ok. Este es un delfín. Y este es un caballito de pato. Me encantó. Pero vamos a ir a presionar otro botón. A ver. ¿Con qué más me vas a sorprender? A ver. Estoy aquí. Botón de salida. ¡No! Todavía no. Me quería quedar vacío por la colja. ¡No! No, por favor. ¡Ay, no! No me quería ir todavía. Me voy a llevar mi súper delfín. Me voy a llevar el delfín. ¡Adiós! Espera, espera, espera. Que se me dan la tanga, ¿sí? Un, dos, tres. ¡Uh! ¡Ay! mamá No. 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 Gracias por ver el video.